Dios te dice hoy, es tiempo de crecer. Querido hijo mío, en Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14, mi palabra te dice, olvida lo que queda atrás y esfuérzate por alcanzar lo que está adelante. Sigue avanzando hacia la meta. Comprende que el crecimiento espiritual es un proceso constante. No te preocupes por ser perfecto, sino por seguir esforzándote para ser más como mi Hijo Jesucristo cada día. Siempre estoy a tu lado en este proceso, sosteniéndote y guiándote. Confía en mí y continúa avanzando con determinación. Querido hijo mío, hoy quiero hablar contigo sobre un tema de profundo significado y relevancia en tu vida, tu crecimiento espiritual. Desde el momento en que decidiste seguirme, se inició un proceso de cambio y transformación en tu ser. Te he llamado a ser más como mi Hijo, Jesucristo, quien es el modelo perfecto de amor, paciencia, bondad y humildad. En este día, quiero recordarte que es el momento adecuado para que experimentes un crecimiento significativo en tu vida espiritual. Este proceso de crecimiento no es un evento aislado, sino una jornada continua que te llevará a una relación más profunda conmigo. Mi deseo más profundo es verte crecer en la imagen de mi Hijo, reflejando sus virtudes y su carácter en tu vida diaria. En cada paso que das en este proceso espiritual, te acercas más a la persona que he diseñado para que seas. A menudo, las dificultades y las pruebas pueden parecer obstáculos en tu camino, pero debes entender que a través de estas circunstancias estoy moldeando y fortaleciendo tu carácter. Mi Espíritu Santo trabaja en lo más profundo de tu ser para que desarrolles la paciencia que necesitas para afrontar desafíos, la bondad para servir a los demás y la humildad para reconocer que todo lo que eres y todo lo que tienes proviene de mí. Nunca olvides que siempre estoy contigo, sin importar cuán difícil pueda parecer la situación. En medio de las pruebas, en mi amor y gracia, encontrarás la fuerza para superar cualquier obstáculo. Confía en que estoy contigo en cada paso de tu camino y que mi plan para tu vida es perfecto. Te animo a que escuches mi voz a través de la lectura y la reflexión de mi palabra, la Biblia, y a través de la comunicación en oración conmigo. Abre tu corazón y permíteme trabajar en tu vida cada día. A medida que permitas que mi verdad y amor entren en lo más profundo de tu ser, experimentarás un crecimiento espiritual que te llevará a una relación más íntima y plena conmigo. No temas, querido hijo, porque este proceso de crecimiento espiritual es una manifestación de mi amor incondicional hacia ti. Confía en mí y sigue avanzando en este emocionante viaje espiritual. Queridos hermanos y amigos, el crecimiento espiritual es un proceso profundo y continuo en la vida de todo creyente. No es un destino final, sino un viaje constante hacia la madurez en Cristo. A medida que avanzamos en este viaje, nuestro objetivo es llegar a ser más como Jesús, reflejando sus características y valores en nuestra vida diaria. Esta búsqueda constante de crecimiento espiritual implica aprender a confiar en el plan divino de Dios y en su soberanía sobre nuestras vidas. En este viaje, es importante reconocer que enfrentaremos desafíos y pruebas en el camino. Estas dificultades no son obstáculos insuperables, sino oportunidades para fortalecer nuestra fe y desarrollar un carácter más fuerte y resistente. Al igual que un atleta se ejercita y supera desafíos para fortalecer su cuerpo, nosotros enfrentamos desafíos y pruebas para fortalecer nuestra fe y nuestro carácter espiritual. A través de estas experiencias, aprendemos a depender más de Dios, a confiar en su amor y gracia y a crecer en nuestra capacidad para amar, perdonar y servir a los demás. ¿Cómo te sientes en este momento en tu viaje de crecimiento espiritual? ¿Te sientes motivado y comprometido a avanzar hacia una relación más profunda con Dios? ¿O tal vez te encuentras en un punto de estancamiento o desánimo? Sea cual sea tu situación, es importante recordar que el crecimiento espiritual es un proceso que abarca toda la vida y todos enfrentamos altibajos en este camino. Las pruebas y dificultades que encuentres no deben ser motivo de temor o desesperación. En cambio, deberían ser oportunidades para crecer en tu relación con Dios. ¿Estás dispuesto a aceptar estas pruebas como oportunidades para fortalecer tu fe y tu carácter? ¿Estás dispuesto a confiar en que Dios tiene un propósito en cada desafío que enfrentas? Hoy puedes dar pasos concretos para avanzar en tu crecimiento espiritual. Dedica tiempo a la oración, a la lectura de la Biblia y a la meditación en la Palabra de Dios. Busca oportunidades para servir a los demás y para aplicar lo que aprendes en tu vida diaria. Mantén una actitud de humildad y apertura, reconociendo que siempre hay más que aprender y experimentar en tu relación con Dios. Querido hermano, te invito a acercarte a Dios en oración. No importa en qué punto de tu vida te encuentres o cuán grande o pequeña sea tu necesidad, Dios siempre está dispuesto a escucharte y a responderte de acuerdo con su perfecto plan. Así que, tómate un momento, encuentra tu lugar tranquilo y habla con Dios desde lo más profundo de tu corazón. Él está esperando escucharte y caminar contigo. Oremos. Amado y misericordioso Dios, hoy deseo sinceramente profundizar en mi crecimiento espiritual. Reconozco que en el transcurso de mi vida he enfrentado pruebas y dificultades que en ocasiones han sacudido los cimientos de mi fe. No obstante, en este instante, opto por ver estas situaciones no como insuperables obstáculos, sino como valiosas oportunidades que tú, en tu infinita sabiduría, me has brindado para fortalecer mi relación contigo. Te imploro, Señor, que me fortalezcas en medio de las adversidades, que mi fe se sostenga firme y que mi carácter se forje aún más en plena conformidad con tu divina voluntad. Permíteme captar plenamente que a través de estas experiencias moldeas mi corazón y mi mente para que lleguen a ser cada vez más semejantes a los de tu Hijo amado Jesucristo. Con una humildad sincera me postro ante ti y ruego que tu Espíritu Santo me guíe en cada paso de mi vida. Anhelo fervientemente llegar a ser más como Jesús en todas mis acciones y actitudes, amando con la intensidad con la que Él amó, perdonando con la gracia con la que Él perdonó y sirviendo con la entrega con la que Él sirvió. Reconozco que en este proceso de transformación mi total dependencia de ti es esencial, pues si tu dirección y fortaleza estoy perdido. Permite que mi vida sea un testimonio vivo de tu amor y de tu gracia, que refleje la luz radiante de Cristo en un mundo que anhela desesperadamente encontrar esperanza y amor. Concédeme, Señor, la gracia de acercarme más cada día a convertirme en la persona que has diseñado para que sea, siempre en conformidad con tu perfecta voluntad y propósito. Amado y eterno Dios, reconozco la magnitud de tu amor incondicional que me envuelve constantemente. Me siento asombrado por tu llamado a crecer en mi relación contigo. Hoy, en este acto de entrega sincera, abro mi corazón ante ti, comprendiendo que este viaje de crecimiento espiritual es una invitación tuya que acepto con humildad y determinación. Señor, mi más ferviente anhelo es ser un reflejo más claro de tu carácter en mi vida diaria. Deseo que mi amor sea una manifestación tangible de tu amor inmenso, que mi paciencia refleje la misma paciencia que tienes conmigo, que mi bondad sea una respuesta al abrazo de tu bondad divina y que mi humildad se asemeje a la humildad ejemplar de Jesús. Comprendo plenamente que no puedo lograrlo por mi cuenta, por lo que te ruego que me llenes por completo con el Espíritu Santo, que su presencia constante en mí sea una fuente inagotable de fortaleza y dirección, empoderándome para crecer en estas virtudes celestiales. En medio de los desafíos y pruebas que me esperan en esta vida, te imploro, Padre amoroso, que me ayudes a confiar plenamente en tu plan divino. Aunque las dificultades puedan parecer insuperables en ocasiones, permíteme verlas a través de tus ojos como valiosas oportunidades para fortalecer mi fe y forjar un carácter sólido. Concédele a mi corazón la gracia de mantener una confianza inquebrantable en ti, sabiendo que eres el soberano de todas las circunstancias y que cada experiencia contribuye de manera significativa a mi crecimiento espiritual. Dios mío, te agradezco con profundo agradecimiento por tu maravilloso amor que perdura para siempre y por tu fiel promesa de perfeccionar la obra que has comenzado en mí. En este día, tomo la decisión consciente y firme de aceptar tu llamado a crecer espiritualmente y a seguir a Jesús con todo mi corazón. Estoy comprometido avanzar con valentía en este emocionante viaje de transformación, confiando plenamente en que tu gracia y dirección constante me guiarán y me sostendrán en cada paso del camino. En el nombre poderoso de Jesús, mi Salvador y Maestro, elevo esta oración llena de gratitud, esperanza y profundo amor. Amén y amén. Querido hermano y amigo, el crecimiento espiritual es un viaje continuo en el que buscamos ser más como Jesús en amor, paciencia, bondad y humildad. A pesar de los desafíos y pruebas, debemos confiar en que Dios está trabajando en nosotros para perfeccionar su obra. Te animo a que sigas avanzando en tu búsqueda de una relación más profunda con Dios, ya que aproveches todas las oportunidades para crecer espiritualmente. Si deseas profundizar aún más en este tema y encontrar recursos inspiradores que te ayuden en tu camino de crecimiento espiritual, te invito a visitar mi biblioteca virtual en Amazon.com. Allí encontrarás una selección de libros maravillosos que pueden enriquecer tu vida espiritual y guiarte en este emocionante viaje. Que estos recursos te inspiren y fortalezcan tu caminar con Dios. Bendiciones. Reflexiones para la vida diaria según San Mateo es el primer libro de mi nueva serie Viviendo a través de los evangelios. Este libro te ofrece valiosas reflexiones que te guiarán en tu día a día. Estas reflexiones están diseñadas para brindarte consuelo, dirección y herramientas prácticas para incorporar las enseñanzas del evangelio en cada aspecto de tu vida cotidiana. Aprende a vivir una vida más plena, alineada con las verdades eternas que encontramos en el evangelio de San Mateo. Disponible en mi biblioteca virtual de Amazon.com www.amazon.com 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 www.amazon.com